Para todos los exalumnos, Enrique Reyes, por favor, déjenme sus comentarios. Y hola amigos, pues sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Ok. En esta ocasión nos invitaron a la escuela Enrique Reyes. Vamos a ver una exposición que hicieron los alumnos de esta misma institución. Pues vamos a pasar, les voy a mostrar también para todos los que estudiaron en esta escuela. Quédense para que vean parte de la misma. Vamos a ver la exposición. Desde aquí afuera se ve muy padre. Es una exposición alusiva a las fiestas navideñas. Y por lo que me comentaron es que fue hecha por los alumnos de la misma escuela. Desde primero hasta sexto. Así que pues vamos a dar el recorrido. Pero quédense en este video y gracias por vernos. Pues ya estamos adentro de la escuela Enrique Reyes, aquí en Navidad de Sachila. Y bueno, vamos a dar un recorrido rápido por una exposición. Los alumnos de esta escuela pues nos hicieron la invitación. Para venir a ver la exposición y enseñárselas a ustedes. Ya que pues lamentablemente no está abierta al público por ser la escuela. Pero pues yo les voy a dar esta pequeña guía de lo que fue la exposición que hicieron los alumnos. Todos los alumnos desde primero hasta sexto de primaria de aquí en Enrique Reyes. Y pues bueno, vamos a ver la exposición porque quedó muy preciosa. Yo ya le eché una ojeada antes de entrar. Y bueno, los invito a ver. Para todos los exalumnos también de la escuela Enrique Reyes, por favor déjenos sus comentarios. No podemos mostrarle como tal toda la escuela, pero estamos en la plaza cívica de esta misma escuela. Así que pues por ahí vayan comentando cómo se ve de diferente su escuela. Quiénes estudiaron aquí y hace cuánto tiempo estudiaron aquí. Y pues bienvenidos a nada o qué. ¡Gracias por ver el video! Y bueno, ya dentro de aquí de la exposición podemos ver cosas muy bonitas. Como por ejemplo aquí tenemos la mesa que corresponde al primer grado, a los primeros grados. Podemos ver que hay cartitas con dedicatoria ya muy bien escritas. Los angelitos de papel, cartón, pinitos de cartón. Están increíbles los pinitos porque están bien hechos, bien adornados y se ven súper bonitos para estas fiestas. Aquí podemos ver también lo que es el reciclado de los tubos del papel higiénico que pues los hicieron muñecos de nieve. Están padrísimos, se ven padrísimos. Cabe recalcar que todo esto fue hecho por los alumnos del primer grado, de los primeros grados de esta escuela, de esta escuela Enrique Reyes. Por aquí pues vemos un Santa Claus y también vemos que se reutilizaron las botellas de plástico de refrescos. Me imagino que es como una bolsita o pues puede ser para otras cosas. Digo, ahora que vamos a las posaditas, aquí pueden echar sus dulcecitos. Por aquí también vemos la mesa de los segundos grados, unas esferas también bien preciosas, bien hermosas que están geniales para la época, para adornar las casas, los pinos, las puertas y todo. También por aquí vemos que se recicla de nuevo lo que es el pet, las botellas de refresco. Que bueno, en esta ocasión es la parte de arriba la que se recicla y pues dan vida a unos bonitos Santa Claus. Están increíbles los pinitos. De nuevo, por aquí pues podemos ver otra forma de reutilizar lo que son los tubos del papel higiénico, igual haciendo un pinito. Qué creatividad de los niños. Por aquí vamos a darle recorrido a la mesa de tercer grado. Bueno, pues por aquí vemos ya el uso del papel, de las hojas de papel, esferas. En forma de, más bien hojas en forma de esferas. Por aquí vemos también un, este, por aquí vemos un muñeco de nieve. Bueno, dos, tres muñecos de nieve con sus esferas. Estos igual, muñecos de nieve, están increíbles porque son, pues con abatelenguas, ¿no? Hombres de nieve también, hechos con hilo y globos, me imagino. Se ven increíbles también para la temporada, están geniales para recordar, decorar las casas. Por aquí portarretratos, ¿no? Están increíbles las fotos también de todos los alumnos. Me imagino que son de todos los cuartos, de cuarto grado de todos los alumnos. Están padrísimos también. Muy buenas ideas. Gorros, pues ya vemos que aquí se tejieron gorros, con los diferentes nombres de los alumnos que participaron en la elaboración de los gorros, que son de cuarto grado, ¿no? La mesa de cuarto grado. Y por aquí vemos unos minigorros también, están increíbles para esta temporada. Igual copos de nieve hechos con papel, con hojas de papel y coronitas o guirnaldas, como las conozcan. Para las puertas, están increíbles. También estas botas que fueron hechas con botes de lata. Nos comentan que todo esto fue hecho especialmente por manos de los niños de la escuela. Están geniales. Muy buenas ideas para decorar nuestros hogares, que podemos implementar también, ¿no? Reciclar. Por aquí vemos un hermoso reno, que está hecho con los tubos de papel higiénico también. Por aquí otro pingüinito con un bote de refresco. Con dos partes del bote de refresco, las dos partes de abajo. Una encima de la otra. Más estrellas. Este es un hombre de jengibre. Shrek, sí, como siempre. Y bueno, también este bonito reno. Me encantó este reno. Que está hecho con fieltro y capacillos de los mini panquecitos, ¿no? Está muy bonito. También por aquí vemos otro hombre de nieve, hecho con una botella. Y también por aquí este arbolito que parece que también está hecho con botellas recicladas. Parece que están cortadas y está muy bonito. También por si ustedes no tienen pino, esta es una muy buena opción. No tiene nombre. Este me gustó mucho y al parecer también perna de luz porque se le ve ahí el aparatito también. Pues más hombres de nieve, hechos con papel. Y otro hombre de nieve, hechos con globos y hilos. Las piñatas están increíbles. Aquí al lado, atrás de mí tengo este pavo. Está genial. Está padrísimo. Estrellas. Pues las típicas estrellas de la temporada. Un pingüinito que está aquí. Un pingüinito gordito. Están geniales. Están geniales todas las manualidades que se llevaron a cabo en la escuela. Por aquí los alumnos también tienen su marco para que se tomen fotos. Está genial. Están pasando por salón. Están viniendo a ver el trabajo de sus compañeros también. Porque como les comento, es trabajo de toda la escuela, de todos los alumnos. Y pues muy bonito. Espero que les haya gustado este recorrido. Ya que fue un poco improvisado también. En un video muy corto. Y pues como les comento, lamentablemente es parte de la escuela. No está abierto al público. Pero pues aquí está. Aquí se las estamos enseñando. Directivo en su casa. Y espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, saludos a todos amigos. Y nos vemos en un video más. De nada o qué. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.